Nuevamente el puerto de Comodoro Rivadavia, la ciudad, se vio engalanada con la visita de un buque de la Armada. En este caso se trató del destructor Ara la Argentina, que amarró para adherirse a los festejos por el 25 de mayo, aquí en Comodoro Rivadavia. Participaron obviamente activamente del desfile, la tripulación estuvo desfilando también, participando obviamente como Armada Argentina. El capitán Carlos Recio resaltó que estas visitas estaban suspendidas tras lo sucedido con el Ara San Juan y que la primera que se realiza en Comodoro como una forma de agradecimiento por el acompañamiento que tuvo esta localidad en la búsqueda del submarino. La Armada nos hizo a nosotros un alto en nuestras actividades para venir y visitar el puerto Comodoro Rivadavia, principalmente en agradecimiento a todo el apoyo recibido por la Armada en lo que fue la búsqueda del submarino San Juan. La Armada tenía la firme convicción de que teníamos que venir acá, por eso para el 209 aniversario de la fecha patria del 25 de mayo, es que destacó al buque acá, participamos en el desfile cívico-militar y como hablábamos antes, la verdad en estos sectores del país se respira patria. Nosotros fuimos muy bien recibidos y estamos orgullosos de haber podido compartir con ustedes un 25 de mayo con nuestras tropas en las calles Comodoro Rivadavia, compartiendo con toda la población del lugar. Eso se ve justamente recíproco por la cantidad de gente que se ha acercado estos dos días, ¿no? Sí, mirá, nosotros superamos ya las 2.000 personas de visita, tenemos un libro de visitas en donde se demuestra el cariño que le tiene la gente a las Fuerzas Armadas, el cariño que le tiene la gente a la Armada en particular y estamos nosotros tratando de compartir con todos ustedes cuáles son nuestras actividades. ¿Cuánta gente justamente es la que trabaja continuamente día a día acá? Bueno, nosotros tenemos una tripulación de 200 hombres, tenemos incluidos ahora embarcados cadetes de la escuela naval que están en un continuo adiestramiento en el mar y también en las aulas, tenemos gente del servicio de salvamento de la Armada, gente de la agrupación de usos tácticos, así que tenemos un conglomerado de la Armada de los distintos destinos y nuestras zonas navales que estamos visitando acá a Comodoro. Bueno, y ahí justamente la variedad, el interés de la gente que ha salido muy asombrada, que eso es bueno, ¿no? Me imagino que el recibimiento también tiene que ver con esta relación recíproca de la gente que también se acercó. Sí, ni hablar, ¿no? Nosotros queríamos demostrarle el amplio espectro de las distintas especialidades que se ocupa la Armada diariamente en, como te dije, cuidar nuestros intereses en el litoral marítimo argentino.